En emotiva ceremonia realizada en el patio principal de la institución educativa Virgen de los Dolores, el Gobierno Regional de Loreto, mediante resolución número 053 de la Gerencia Subregional de Alto Amazonas, expresó su reconocimiento y felicitaciones a la alumna del tercero de secundaria, Dasha María Arevalo Tello, por obtener una vacante al Colegio de Alto Rendimiento, COAR, ocupando el primer puesto a nivel de la región Loreto. De verdad fue muy emocionante, sí me habían avisado pero no me lo esperaba de esa manera y de verdad muchísimas gracias, lo valoro mucho. Tal vez en algún momento pueda parecer un poco difícil, pero si ese de verdad es tu meta, yo sé que lo vas a poder lograr, todo depende del esfuerzo y la dedicación que le pongas. Nosotros formamos a nuestros hijos de una buena manera, sabiendo que buenos frutos darán y ese fue el resultado. El gerente subregional de Alto Amazonas, Daniel Abraham Arreolapuela, destacó su esmero y perseverancia que le permitieron alcanzar tan importante logro, convirtiéndose en un ejemplo de superación para sus demás compañeros y referente para el estudiantado de la provincia. A su provincia, a su región, al país, y ustedes mismos van a valorar el fruto dulce de este año que está creciendo. Gobierno Regional de Loreto, nuestro compromiso es con todos.